Si se fue yo no se bien, o me resigno a no entender Que pasan noches ya sin él, como antes de que fuera a mi Definitivo yo no se, una semana y cero un mes Que pasan días sin caer, suspirando en el vacío Y ya no quiero ser, tan débil como el viento Como la tormenta se ha ido, que ya no sopla y está frío Oh, sin tu calor, no te pido que tragas flores Tampoco que me desfocones, yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres, no te pido que te confieses Ni que prometas ni que beses, yo solo quiero que me digas Que nada más viste más a mí, ay, 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 chiquitito Usted lo pierde A mí me da pena contigo, noche tras noche conmigo Sé que nunca fue perfecto, pero mi amor ya tiene un sueño No te pido que traigas flores, tampoco que me desfocones Yo solo quiero una caricia, que me digas que tú me quieres No te pido que te confieses, ni que prometas ni que beses Yo solo quiero que me digas, que nada más viste más a mí A mí me da pena contigo, pero es así lo sencillo Gana que luego nace, que mi amor ya tiene un precio ¡Lola!